qué pasa mi arma soy macundra y estamos aquí de nuevo en el náufrago vamos a ver en este capítulo a ver si conseguimos poner esto un poquito más bonito voy a ir y voy a coger donde donde había tierra que yo dije aquí tierra vale si aquí esto tierra si esto aquí es tierra vamos a coger toda esta tierra así vale poco a poco y así voy quitando la arena que hay ahí y voy a ir suplantando las por tierra porque otra cosa no puede hacer sube no sube usted atontado para mí que estaba más cerca de de digamos del filo del agua salida de superficie pero no parece que no bueno si sube vale necesito comer también y nada en el anterior capítulo vale la cual es la descripción vaya a tener el capítulo explica un poquito la historia o explico lo que necesitamos y demás así que vamos allá será una miniserie no 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 que cagada tío es que estoy la estoy cagando mucho vamos que nada más tengo que respirar que no es más me tengo que hacer tengo que tener piedra me tengo hace un pico de piedra porque ahí abajo hay hierro venga vale 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 cojo esta también vale y yo creo que con toda esta tierra que cogió yo mala que yo tenía ya puede ir suplantando ahí cosa este vale esto se va a partir ya y como se va a partir ya voy a coger esto vale fuera y ya estamos vamos a ver vamos a llegar a mesa crafteo vale tengo aquí para hacer para hacer un pico de piedra aquí ahí vamos a hacer un pico de piedra para poder coger hierro que hay aquí abajo me voy a hacer también ya que estamos una pala madre porque tengo que hacerme una pala de piedra porque aquí es súper necesario pala y demás mira ya han crecido las dos sandías vale ya han crecido no tengo hacha no tengo hacha no tengo hecho en que sea aunque aunque sea coger y uno de piedra como ahora ya tengo piedra de sobra voy a hacerme una hecha piedra vale entonces voy a soltar ahora mismo estas dos cosas estos baúles aquí hay doble y voy a soltar aquí la mesa encantamiento esto la sandía que sería bueno soltarla porque ahora tengo que poner el sembrado bonito porque como no lo ponga bonito caquita de maracas tinte verde calabaza esto lo voy a soltar el pico ese me lo voy a quedar por si acaso yo tenía que tener una espada ahí está la espada de hierro vale me tengo que hacer el horno me lo llegase no y ya no tengo materiales balón no bueno me llevaré a sandía esta flecha lo desean que lo voy a dejar y porque no tengo flechas y me voy a llevar que me llevo que me llevo me llevo esta roca por si acaso y la espada vale entonces vamos a partir esta sandía para cogerla vale perfecto lo que me parece vale si os fijáis si os fijáis aquí había tierra pero claro vamos a quitar esto vale y vamos a quitar esto que creo que aquí en la arena no crece no se me da esa sensación seguramente así que no aquí no aquí tierra vale lo pongo aquí y está aquí y está aquí vale para mí y este hacemos exactamente igual vale porque yo creo que esto hacemos ahí vale ahora verá como si crece y este ya que estoy lo voy a me voy a quitar toda la madera que necesito madera y necesito también logro de madera no se siempre me pasa como estoy cambiando de mod y de cosas pues estamos de para cada vez tu boca carbón cogí sí 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 voy a coger 1 y 2 para tener y 1 y 2 vale para tener porque puede llegar a sitios que no vea un pimiento vale tengo 11 me voy a comer sandía vale y voy a bajar aquí 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 era había una cueva aquí era no si aquí hay que tener cuidado que había ahí no ve vale vale y aquí me dijiste que había diamante me dio bien los comentarios eso oye macu hay diamante bueno yo veo hierro veo hierro y veo oye pero un momento es que yo estoy amamonado un momento un momento claro que los ocras no es el este ay dios mío es que está amamonado macu está muy amamonado el suerte vale que es mucho más haber dicho ahora sí vale y me diste que había diamante por aquí pues yo no veo pero bueno voy a utilizar voy a gastar este pico para quitar estado toda esta piedra y que a ver si no me tiramos para acá vale y a cinco piedras vas uno no porque necesito uno no vamos como el comer necesito uno no como el comer vale vale y ahora déjame bueno con la corriente venga venga pícalo media hora después tito tito tatito tati vale vale esta tierra me la tengo a llevar me la tengo a llevar toda esta tierra para arriba y eso que es lo que me encontraba y tío vaya lo que me encontraba aquí no 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 tranquilo tranquilo parte esto vale 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 ahí uff madre mía vaya vaya pedazos de cueva que me encontraba vale eso es un zombi no vale eso la tierra que yo quitado vale aquí hay carbón ahí hay hierro entonces esto así y ahora vamos a partir ya ya que estamos partimos el pico de madera que aguante lo que aguante ahí está aguantó lo que aguantó y ahora esto aquí y ahora esto vale y aquí está mi hierro una de hierro no más en serio hay dos mínimo hay dos vale perfecto ni nada más yo creía que había yo creo que hay más para arriba de más no uff la grava tío uff vaya oscura pegar vale allí pues todo nomás vamos a ver para acá a ver que nos encontramos por aquí estoy escuchando un aldeano voy a subir por aquí donde da esto estoy escuchando un aldeano esto que es esto que esto parece una casa que metía me voy a morir me voy a morir me voy a morir uff vale ostia un superviviente que te has quedado ahí vamos a ver trigo me da esmeralda y ya está nada más tiene por trigo esmeralda joder vaya mierda o nada y ahí hay algo no voy a seguir en la cueva voy a seguir en la cueva a ver que me encuentro voy a voy a uff se está haciendo de noche voy a salir quiero respirar respirar ahí y vamos para allá venga venga baku llega a las profundidades joe vale mira por ahí vale por ahí se está creando el mundo así que vamos a ir nosotros para allá vale la ha cagado ahí un poco y esto se ha rehecho vamos a ir por aquí voy a poner aquí una antorcha vale y ahora ya si puedo picar para acá para ver que hay más por aquí porque veo muy poco hierro para hacer un pedazo de falla como era vale aquí carbón vamos por carbón no será vale vale aquí carbón carbón uff esto sí que para abajo venga vamos para abajo ahí que hay oro madre mía madre mía cómo está esto no voy a poner uff no vale eso no puedo poner nada porque esto que es que me raya vamos a ver vamos a ver ahí sí vale vamos a ver por ahí no quiero picar aquí quiero picar aquí tari toti toti torín venga quiero seguir picando porque he escuchado por ahí un zombi y quiero ver lo que hay para acá vale a la derecha aquí lo veis voy a picar porque estoy escuchando esqueleto y tiene que haber un respawn o tiene que haber algo por aquí arriba yo lo estoy escuchando por arriba vale lo escucho ya aquí mira ojojo eso es que hay ahí una mazmorra o hay algo tanto investiga tanto investiga oh qué buena no vale uno fuera es un respawn de esqueleto además me va a venir de antes no sé si quitarlo porque los huesos me van a venir muy bien venga nada voy a picar este toma y hay bueno si voy a tener que entrar ahí porque hay cosas ahí uff pero hay zombi uff hay de todo ahí eh venga 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 uff hay de no 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 joder vaya paliza oye vas a morir venga apártete uff vale por ahí hay algún respawn más de zombi espérate tengo que comer voy a comer antes de seguir investigando venga venga come vale mira un cubo una silla de montar no sé para qué quiero una silla de montar vale aquí otra silla de montar me cago uff menos mal que se han dado entre ellos toma 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 fuera más hueso por aquí cagadas 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 muy grande uff y esa explosión no sé pero esto es hierro que me lo voy a llevar y tengo que comer para recuperar vida para recuperar vida el náfroco vamos se encuentra tiene cojones que un náfroco se encuentre se encuentre una mazmorra con bichos madre mía parece que estamos aquí en supervivientes tal uff vale este hierro para mí perfecto me llevo todo esto y ahora voy a poner esto aquí para subir vale aquí tiene que haber algo mira ahí hay hierro voy a comer voy a comer no te preocupes por la sandía porque pronto vale vale ahí hay un mini zombie toma venga muere a ver que hay más por aquí yo estoy mirando aquí ahí hay agua ahí hay hierro pero coge ese hierro si lo voy a coger lo voy a coger vale cagada ahí pero bueno vale ya está aquí por si acaso ya pongo este y mi pico mira que son cuatro de hierro que me llevo aquí por las seis bueno mira uno más vale perfecto no se ha quemado nada volvemos antorcha aquí mira aquí hay más de hierro esperemos que sea más de uno vale cagada vaya cagada vaya cagada vaya cagada un creeper vamos a matarlo vamos a matarlo fuera ahí ya hombre uy uy chaval uy chaval para quemarte aquí vale y vamos ahí por aquí a coger este hierro aquí que no me pueda quemar que no me pueda quemar y ya lo único que tengo que hacer es volver mi paso tela eh tengo un borbete la vale tengo aquí hierro mira ahí hay más hierro esta es la mina de hierro hey que cagada bueno vamos a ver no ay dios mío vaya como la cagada aquí vale vale ahí ya cerrado y ya va a ir para el otro lado vale perfecto ahora aquí vale perfecto vale madre mía vaya que difícil lo estoy haciendo yo todo esto vamos con lo fácil que es vamos a ver vale nada que soy el hombre más difícil del mundo entero vale eh fuera esto lo hago así tal tal vale esto lo voy a poner en la pala vale si ven 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 ay que hay el creeper no no creeper no ahí vale y esto lo voy a cerrar ya ahí venga ya hombre te vas a cerrar o qué voy a poner uy vale ya está ya está hecho solucionado voy a coger todo esto esa lava que sigue ahí que no me estorba y ya cojo todo esto y me pire porque ya con esto tengo vamos hierro para y regalar venga pues no tengo más antorcha pero si tengo carbón y tengo madera creo y tengo setas ahí uff y hay setas ahí eh toma 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 vale voy a llevar unas cuantas setas de estas aunque de las otras no tengo que de las otras no tengo así que un poquito caquita bueno vamos a volver por nuestros pasos y dejarnos ya de tontería y estos huesos y esta flecha conmigo vale porque eso no tiene salida volvemos sobre nuestro paso venga que te está enrollando aquí más por aquí era no por aquí no era por aquí no era por aquí 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 eh para para vale toma toma muere ya hombre vale me voy por aquí voy a seguir mis antorchas que ya no tengo que ya las que tengo son las que he puesto y aquí es donde yo estaba mira el lápiz lazuli que hay ahí que hay ahí esto no me lo voy a llevar porque tengo ya un montón venga y ahora vámonos para arriba aquí vamos para arriba salgo un poquito para respirar y para arriba y ya estamos arriba chavales y ahora me voy a hacer el horno porque me quedo con 22 no puedo salir vale pues sube uff bien vale ya ha respirado venga un poquito venga la corriente le cuesta con la corriente uff no tengo mucha vida venga sube sube macu sube sube que no quiero morir como muera uff 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 como me quedaba como me he quedado chaval eh tengo pan aquí voy a comerme el pan me voy a comer ya el pan porque vamos uff y me voy a comer manzana uy manzana sandía porque otra cosa no tengo bueno me voy a hacer el horno me voy a hacer el horno ya que estoy total aquí y me voy a hacer el pescado claro tengo aquí pescado para regalar vale donde está el pescado aquí vale pescado aquí y carbón aquí vale y aquí tengo polvora y tengo esto vale voy a guardar aquí cosas uff tengo ya cositas eh tengo dos lingotes madre mía la verdad que me ha venido de puta madre encontrar eso estoy vamos en las últimas dame un pescado comételo vale y tengo aquí otra sandía que la voy a coger ya vale y ya voy a ir uff tendría que revisar aquello bien porque aquello me extraña a mí que y puedo utilizar la luz aquella vale vale perfecto vamos para allá vamos para allá sí 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 tú écheme cuenta oh no me eché mucha cuenta porque mi pico está súper jodido pero bueno no pasa nada no pasa nada eso es ladrillo no vale lo que voy a hacer primero esto aquí no hay nada no no y esto qué material es no parece que eso es para que no me pueda tocar vale por aquí supuestamente hay una vaca o la vaca tengo vale me voy a llevar esto esto todo esto y esto para que me lo voy a llevar pues para iluminar dónde está el pico para que caiga todo ahí y ahí vale perfecto pues le tengo que hacer también un camino a la vaca joder vale 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 pues le tengo que hacer un camino a la vaca y parece que ya no hay más cosas ocultas no mira ahí hay otra sandía y eso qué es eso es carbón y aquí hay otra sandía eh por los lados parece que hay está lleno de sandía media media hora para para pelar sandía ahora fesquita tiene que estar porque la sandía en el mar se pone fesquita fesquita vale vale perfecto pues puede hacer dos cosas bueno camino para allá tengo que hacer pero lo voy a hacer de losa eso está claro para gastar menos y aquí como estamos vale yo tengo aquí el pescado el hierro lo tengo yo aquí que lo voy a poner ya aquí vale perfecto esto que lo voy a hacer así vale para dos tengo nada más bueno pues nada para dos tengo no sé bueno voy a poner una aquí así tengo iluminación vale y voy a poner otro en el otro lado y otro aquí y ya tengo iluminación por madera no es vale y ya lo que voy a hacer es plantearme todo esto vale en el siguiente capítulo porque creo que ya llevamos un rato bueno y me lo voy a poner bonito 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 pues nada un besito a todos y espero que os guste hasta luego adiós adiós os quiero mucho a todos a todos a todos los mía que me apoyan cada día si, 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 si os quiero mucho a todos si, 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 si si, 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 si